Pues yo hoy os iba a hablar de tecnología, de router Wi-Fi o Wi-Fi, que diría Carl Egas. ¿Qué será de Carl Egas? Saludos, allá donde estés, amigo. Porque me estoy planteando cambiar de operador y, pues bueno, estoy pensando, estaba pensando entre dos sistemas que al final he optado por, y gracias al consejo de varios seguidores, a Asus. De hecho, ya tengo un Asus que es compatible con Wi-Fi Mesh, con lo cual me sale más barato comprar otro router Asus y tener esa red Wi-Fi Mesh, que es lo ideal. Pero, al final no voy a hablaros de eso. Voy a hablaros de Jados Fitness, Groove, Influencer, Vendehumos. Bueno, ¿cómo se ha puesto el tema que ha llegado a la televisión? La televisión es esa plataforma que carece de contenidos y, al final, se dedica a contarte dos meses después lo que ha pasado en Internet. Así que, adelante con Jados. Vidas en red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Bueno, pues, a ver, ya hace tiempo que todos sabemos quién es Jados Fitness, vimos la parodia que hicieron. ¿Quiénes fueron? Los del Lidl o no me acuerdo quiénes que hicieron ahí. Ah, no, no, los del Mediamark, los de Mediamark. El CM de Mediamark que tuvo un golpe buenísimo. Y bueno, Jados ya es un meme, en sí mismo es un meme, con el fucking panza y las bolsas que se compra su mujer y todas estas cosas. De hecho, no sé quién fue, si fue Tamayo, que ya también se metió en los cursos de Jados. O sea, ya ha habido gente, youtubers, que se han metido en los cursos de Jados y han visto, pues, cómo se la gasta este tipo. Pero para los que no sepáis quién es Jados Fitness, os explico. Bueno, hay un tipo cachas, hormonado, anabolizado, tatuado, que se dedica a hacer vídeos, a vender cursos, a vender sesiones online para ayudarte a que tú te hagas millonario en un año, a que seas independiente financieramente, a alcanzar tu potencial, etcétera, etcétera, etcétera. Es una copia de Andrew Tate, pero una copia menos fina, ¿no? En plan, eres un ganador, macho alfa, te vas a comer el mundo, aquí de lo que se trata es de ganar dinero y yo te voy a enseñar en tres meses vas a estar facturando 23.000 euros. ¿Cómo es posible que tu profesor de instituto, que es un tío con una fucking panza, que no gana ni 1.500 al mes, te va a enseñar a ti a hacerte millonario? O sea, si ese tío es un fracasado a ti no te va a enseñar nada, lo mejor que puedes hacer es irte del instituto. Si estás en la universidad eres un perdedor porque al final te da un papelito y es que un papel que no sirve para nada y lo que tienes que hacer es empezar a ganar dinero. En fin, total, que la verdad es que se dedica a recalentar al personal, a vender ilusiones y como todos los vendedores y estafadores, que no estoy diciendo que lo sea, pero tiene indicios sorprendentes de serlo, pues vende ilusión. Bueno, una de las cosas que te dicen en los cursos de ventas baratos estos que te dan es si tú quieres vender éxito tienes que representar ese éxito. Así que el hombre alquila mansiones que se hace vídeos como si fueran suyas, alquila coches de gama alta y se pasea con ellos haciendo vídeos como si fueran suyos. Y el tipo pues dice que se ha hecho rico y que él te va a enseñar cómo ser un ganador y tener seguridad en ti mismo y conseguirle independencia financiera y que él tiene el método, el método secreto, claro. Aquí se junta el hambre con las ganas de comer, se junta esa cosa de hay una forma, hay una clave para el éxito, hay una clave para la riqueza y él te la va a vender. Amigos, si yo tuviera una clave para la riqueza, os aseguro que no la compartiría con nadie, que alguno diría que egoísta, converso. Es que si tú tienes una clave para la riqueza o una de dos o la vendes, pero no a cursos de mil euros o de diez mil euros, sino de miles de millones o te la quedas para ti mismo y la disfrutas y que los demás aprendan como tú aprendiste. Porque si tú por ti mismo aprendiste cómo hacerte súper rico, los demás también pueden. Ahora, yo creo que la trampa mental es... Hay una clave, hay una clave que si tú aprietas el botón A, B y C, si tú te levantas a las cinco de la mañana, si tú haces esto, piensas esto, tienes esta actitud, pues tú vas a alcanzar la riqueza. Bueno, pues si te la venden, pues solo tienes que seguir los pasos, no tienes que... Aunque te mates a trabajar, pero no tienes que pensar mucho. Y amigos, es de ilusos pensar que hay una clave. Y hay muchos emprendedores que te dicen que se han arruinado siete veces y al final han dado con la clave. Pero también hay mucha gente que es emprendedora y no ha conseguido eso. Y hay otros, quizá los estoicos, quizá otro tipo de cosmovisiones que te digan que la felicidad real al final no consiste en facturar un millón al año. Eso ya es cuestión de cada uno. Pero lo cierto es que la ilusión vende, las promesas venden y hay gente dispuesta a pagar. Gente, y además aquí ya se mezcla el mecanismo de la estafa del vendehumos con el mecanismo de la secta. Pues he visto, antes de que llegara equipo de investigación, que son una cadena de televisión de España que se dedica a hacer estos reportajes, que a mí me da vergüenza ajena por la escasa originalidad. Porque, es decir, ha habido youtubers que han hecho mucho más con menos medios y han dado mucha mejor información que la super cadena de televisión. Lo que pasa es que todavía hay un segmento de la población que ve televisión, pero hay mucha gente que ya no vemos televisión. No nos chupamos los anuncios. No vemos reportajes ni concursos. No vemos ni siquiera películas por televisión. Pagamos plataformas y el que quiera ver cine en blanco y negro, pues también lo ve y se lo descarga y lo consume. Bueno, cierro el paréntesis. Yados tiene el comportamiento de vendedor de ilusión, pero yo que soy un estudioso del mundo de las sectas y los que me conocéis ya sabéis el trabajo que he hecho cuando estuve años con la secta creciendo en gracia, cuando me amenazaron de muerte, me entrevistaron dos veces en televisión para hablar de esta secta en concreto. Llevo muchos años leyendo de temas de sectas e investigando el tema de sectas y yo veo que las nuevas sectas, y de hecho en Netflix y en HBO hay varios ejemplos, son sectas que venden cosas online. El de llamas gemelas, los tíos que venden el amor de tu vida. Y luego se vuelven grupos tremendamente autoritarios y tremendamente represivos con los miembros. Antes de que equipo de investigación saliera, pues ya hemos visto a Yados en las sesiones privadas que hace por Zoom o por la plataforma que sea, o Teams o como sea, gente decir, oye, Yados, estamos pensando vender nuestro negocio para invertirlo en tus cursos y llegar a la independencia financiera. O sea, gente, creo que era una parejita de Argentina, diciéndole, vamos a vender nuestro negocio, te vamos a dar 30.000 euros a ti para que nos des el secreto. Oh, gurú, genial máquinas, es muy bien que toméis las riendas de vuestro destino. Muy bien, hacedlo y nos ponemos en marcha y ya estaréis en el camino para ganar vuestro primer millón. Ajá. Un plan perfecto, sin fisuras. Gente que deja el instituto, testimonio de chavales diciendo, no, es verdad, me di cuenta que cuando Yados dijo que este tío, mi profesor de instituto, es un fracasado con fucking panza, que no gana dinero, que no sale, ¿qué me va a enseñar a mí? Es verdad, ¿qué me va a enseñar a mí? Te lo va a enseñar Yados. Y te va a enseñar cómo ser 1.000 euros o 10.000 euros más pobre para venderte arengas. ¿Qué es lo que vende? Arengas. Otro fragmento de un curso online del Yados, salía una chica, porque este te vende la cosa de que te tienes que levantar a las 5 de la mañana, darle caña al gimnasio, y tener un plan, etcétera, etcétera. Entonces salió una chica diciéndole, es que Yados, es que me cuesta mucho levantarme temprano, ya sabes que tengo una hija, y es muy difícil. Respuesta de Yados. Atentos a la psicología de Yados. Este es un máquina, este sí que es un máquina. Le pega un grito y le dice, ¡Levántate ya y cierra la boca! Eres una puta, perdón por la expresión, fracasada, y tu hija se va a dar cuenta de que eres una fracasada, así que deja de poner excusas, y mueve el culo, y cierra la boca de tanto comer croissant y pan, y tal. O sea, le pega una bronca que a lo mejor ni a tu padre le hubieras aguantado esa clase de maltrato verbal. Es increíble las tragaderas que luego la tiene la gente, porque claro, una vez yo tuve un jefe que era un adicto al tabaco, era un enfermo del tabaco, y de hecho el tipo había intentado dejar de fumar, pero era tremendo, y a veces se ponía malísimo. O sea, a veces lo escuchábamos unos crisis de tos donde se ahogaba, se ahogaba y lo oía respirar, pero una cosa muy angustiosa. Entonces, este jefe que tuvimos, pues le habían dicho que había unos tíos que tenían un método, otra vez el método, el método para dejar de fumar, y el método era que tú dabas dos mil pavos y te daban una charla, y con una charla dejabas de fumar. Entonces mi jefe, que por cierto era un tirano que me hizo pasar doce años muy malos, muy malos, yo soy un tío pacífico, pero me puso al límite, pues tuvo, dijo, ah, bueno, pues si por dos mil euros escuchas una charla y te quitas de fumar, vamos a probar, y te decían que te garantizaban, te garantizaban que si no dejabas de fumar, te devolvían el dinero. Bueno, mi jefe pagó los dos mil euros, escuchó la charla, se fue a su casa y dijo, esto es una tontería, esto no funciona. así que les dijo, oye, devolvedme mi dinero. Sí, claro, pero mira, es que no sé qué y qué ha pasado, pues mira, vamos a hablar con no sé quién, vamos a hablar con no sé quién, lo marearon, le dijeron que tenía que hacer otra charla, pero que no había problema, hizo otra charla, le volvieron a dar largas, perdió su dinero, escuchad y dejó de fumar y yo creo que dejó de fumar de la rabia que le entró, no porque la charla fuera eficaz, porque se pasó semanas maldiciendo a los estafadores. Hay gente en sectas que hacen una apuesta de fe, hipotecan su familia, su vida, su futuro profesional, relaciones sentimentales, lo hipotecan todo y ya pueden en la secta maltratarles como sea que juran lealtad a la secta y tú dices, pero tío, te han robado, te han saqueado, te están controlando la vida, te maltratan, pero es que ya lo han perdido todo y yo creo que un poco pasa esto con el yaos, tú le has soltado mil euros, le has soltado, venga, ahora una sesión personal, ahora te vienes aquí diez mil euros, ahora treinta mil, hay un momento en que has perdido tanto que ya a lo único a lo que tienes que aferrarte es a eso, aparte, el yao fitness te hace una cosa que hace muchas sectas, que es, tu familia es tu enemigo, tu familia es tu enemigo, yo recuerdo cierta secta que en la primera lección te lo decían, es posible que tu familia te recomiende no estudiar con nosotros, eso significa que tu familia es Satanás, así que ignórales, al contrario, sigue estudiando con nosotros para convencerles a ellos de que están equivocados, así es, cuando tú le has dicho a todos tus amigos y familia que los diez mil euros, los treinta mil euros que le has pagado ya a dos fitness te van a hacer rico, toda tu familia y todos tus amigos te han dicho algunos se habrán reído de ti, otros te han dicho estás loco, no sabes lo que haces, otros se han quedado sinceramente preocupados, pero a pesar de todos los consejos de todo el mundo tú has puesto tu fe porque al final se trata de eso, has puesto tu fe en el chaval este tatuado y hormonado, pues ya solo te queda un cabo del que agarrarte que es el amigo ya dos, para que luego llegues a una sesión online y el tipo te diga que eres un perdedor, un fucking gordo, eres una desgracia, eres la vergüenza de tu hija para que llegues a eso, ostras, y a mí esto me dice otra cosa, a mí esto me dice que vivimos en una sociedad donde la familia, la familia, algunos dicen la familia tradicional, no amigos, la familia tradicional no, la familia, pues la familia es una cosa, una sola cosa, la familia no son tus colegas del instituto, la familia es la familia, tus padres, tus hermanos, tus primos, tus abuelos, esa es la familia, la familia biológica, no tío, la familia biológica no, la familia, la familia es garantía de muchas cosas, y algunos conspiracionistas que yo creo que tienen razón, se han dado cuenta de que para hacer al individuo vulnerable lo mejor es debilitar la familia, en la crisis del 2008 España resistió la crisis porque los abuelitos y los papás con su pensión evitaron que sus hijos se murieran de hambre, y la familia es un refugio en situaciones de crisis, alguno podrá estar más de acuerdo menos de acuerdo, pero la erradicación de la familia al final hace que el Estado sea tu protector, tu todo, tu ídolo y tu Dios, y la gente que dice es que hay que proteger la familia, alguno dirá es que estos son los católicos, no, no, no se trata de católicos, yo estoy viendo a chavales seculares que están hablando ya de la familia y que tienen muy poco de, ya no de católicos, de creyentes en nada, pero que se dan cuenta de que esto es un refugio y una seguridad contra el Estado, los divorcios, la paternidad monoparental, que no digo yo, a ver, no estoy juzgando a nadie, o sea, a mí me parece que un papá o una mamá que saca a sus hijos adelante en solitario es heroico, pero es una cosa que no es lo ideal y cualquiera te lo va a decir, no, es que es lo ideal, no, la monogamia de por vida es estabilidad económica, o sea, ya no entramos en como visiones, alguno dirá, converso, pero tú eres protestante, eres cristiano, sí, sí, lo soy, no solo lo oculto, es que lo digo por todos los canales, pero vamos a dejar a un lado el asunto fe religiosa, el divorcio trae ruina económica, inseguridad y tiene consecuencias para los niños, afecta al rendimiento escolar, afecta a muchas cosas y algunos conspiracionistas dicen, hay una intención detrás de todo esto, pues es posible que los mismos políticos que deterioran los planes educativos son los que están empujándonos a un tipo de familia que no es familia que lo único que hace es atomizar al individuo y en esta situación de falta de referencias padres, madres, aparecen los sustitutos diabólicos o los sustitutos maléficos de los padres, bueno, yo sabéis que soy bastante seguidor de Jordan Peterson y es un psicólogo clínico, este tío no es una secta, es un tío que escribe libros, da conferencias, gana mucha pasta con eso, pero no tiene nada que ver con el yados, este es un tío con sus estudios, su experiencia y los consejos que da son la más absoluta sensatez, es decir, los consejos que da el Jordan Peterson son los típicos consejos que te darían tu madre y tu padre, si tuvieras madre y padre, pero hay gente que no tienen padre y madre, que tienen figuras ausentes y al final hay gente que ha escuchado al Jordan Peterson decirle a los chavales jóvenes levántate, ten una rutina, acuéstate una hora, levántate una hora, haz tu cama, escoge bien tus amistades, trátate a ti mismo como si importaras y ponte derecho, que alguno dirá ostras, pero si eso es lo que me lleva diciendo mis padres toda la vida, si los que hemos tenido la suerte de tener padres que cuidaban de nosotros y nos decían esas cosas, hay gente que ahora no tiene eso y están desesperados buscando figuras de autoridad y son las nuevas sectas de internet y los nuevos influencers, los Andrew Tate, los Yados Fitness y todos los mentecatos que son saqueadores, ladrones y manipuladores. Y esta es la conclusión de mi visión del asunto de Yados Fitness. Yados Fitness son las facturas sin pagar de una sociedad enferma. Y esto ya ha llegado a España y ya España o el mundo de habla hispana está produciendo sus propios influencers. Estas son las sectas modernas, las sectas antiguas te decían yo soy un mensajero de Dios, dame tu dinero, dame tu dinero y yo te bendeciré. Ahora las sectas materialistas modernas no tienen nada que ver con Dios, son yo soy un influencer, soy rico y yo te voy a enseñar chaval cómo ser rico e independiente. Así que máquina, dame 10.000 euros y toma las riendas de tu vida y empieza a ganar tu primer millón antes de un año. Verás como en tres meses estás facturando 20.000 euros y serás independiente. Deja los estudios y dame tu dinero y ponte a trabajar en lo que sea. Pero paga tu cuota y tendrás una sesión personal conmigo y haz barpees y levántate a las 5 am. este es el mundo que nos toca vivir. Soy Lobo Estepario y no recomiendo este podcast. Vidas en Red es un podcast sistémico y masón. A mí me la suda Vidas en Red. Adiós malditos gusanos. Bueno y con esta falsa este Lobo Estepario fake a quien mandamos un cariñoso saludo me despido. ¿Vosotros qué pensáis? Escribidme en las notas del podcast vuestras impresiones sobre estos influencers. Un saludo a todos y hasta pronto.